Chicos y chicas, el nuevo evento que se anunció a través de la cuenta oficial de TikTok de Sackboy se trata de una transmisión en directo que harán los desarrolladores mientras juegan y responden a algunas preguntas del chat. Este directo se desarrollará hoy a las 5pm hora de verano británica, es decir, a la 1pm hora chilena. Eso es todo lo que tengo que decir, nos vemos en la próxima. Chau chau.